comunicación gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias por estar aquí en esta comisión que si no me equivoco la número 10 de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción le paso la voz al decidor rigoberto gonzález que es nuestro secretario adelante rigoberto gracias nada más que comente a la hora que estamos iniciando la sesión así es perdón siendo las 13 las 13 horas con 33 minutos iniciamos esta décima comisión de transparencia de rendición de cuentas y combate a la corrupción va el orden del día vamos a iniciar el primero de registro de asistencia y declaración de por lo que procedo al registro de asistencia maría del carmen gallegos de la mora presente norma del carmen orozco gonzález luz del carmen martín franco blanca estela de la torre carvajal presente héctor medina robles presente y rigoberto gonzález gutiérrez presente presidenta le comento que tenemos coro hay cuatro de seis regidores presentes muchas gracias también contamos con la presencia de la licenciada arcelia carranza titular del departamento del órgano interno del control bienvenida chela muchas gracias por acompañarnos procedamos con el orden del día el segundo punto es propuesta del orden del día en su caso aprobación y la propuesta del orden del día es la siguiente primero registro de asistencia y declaración de coro segundo propuesta del orden del día y en su caso aprobación tercero revisión del acuerdo legislativo número 25 14 diagonal lx y diagonal 21 mediante el que el congreso del estado que faciliten la presentación de denuncias ciudadanas ante los órganos internos de control punto número cuarto puntos varios y quinto clausura así es si estamos de acuerdo con el orden del día favor de manifestarlo adelante el tercer punto es la revisión del acuerdo legislativo número 25 14 diagonal segunda diagonal 21 mediante el que el congreso del estado recomienda implementar y difundir mecanismos que faciliten la presentación de denuncias ciudadanas ante los órganos internos de control muy bien pues este debido a este exhorto que nos hace el congreso del estado y que no lo hicieron saber en la pasada sesión de cabildos es que hemos invitado a la licenciada arcelia que es la la titular del órgano interno de control para que nos instruya tanto a nosotros como a la ciudadanía cómo se procede cuál es el mecanismo para llevar a cabo una denuncia ante ante ese departamento que es el órgano interno de control bien muchas gracias bueno este cuando cuando me hacen hacen de mi conocimiento del exhorto este que llegó aquí al ayuntamiento y bueno que que fue turnada la comisión de transparencia nos dimos a la tarea de de hacer una presentación y subirla a la página de hecho ustedes entran a la página del gobierno del del gobierno del municipio de zapatitlán este ahí tenemos ya un lugar donde tenemos una presentación acerca de cómo llevar estas denuncias y bueno este el área de denuncias juega un papel importante en la escena del combate a la corrupción y de la ley general de responsabilidades administrativas toda vez que funge como un autor de investigadora dentro del procedimiento de investigación señalando la ley que señalé anteriormente que es la ley general de responsabilidades administrativas y bueno este hay unos principios para llevar a cabo dicha investigación que es la legalidad la imparcialidad objetividad congruencia verdad material respecto a los derechos humanos y este bueno este que que debemos hacer para para integrar una denuncia bueno hay varias formas de de llevar a cabo una denuncia este debe de contener algunos requisitos es y este uno de ellos es para contener datos toda evidencia documental o indicios de que hay señales o circunstancias que permiten deducir la existencia de algo o la realización de una acción de la que no se tiene un conocimiento directo que permitan advertir una presunta responsabilidad administrativa y puede ser presentada por cualquier medio que determine este la autoridad esta denuncia puede ser de varias formas puede ser este mediante vía telefónica mediante correo presencial anónima o mediante alguna auditoría pero bueno como les menciono debe de tener debe de contener pruebas de la misma no nada más es pues en determinado momento un servidor público no no es no todo el mundo que hemos tenido a todo el mundo entonces no es cualquier persona no puede denunciar a cualquier otra persona ¿sí? este requisito para la misma y estos como les menciono pueden entrar a la página en la página principal hay un botón entre ustedes y ahí les dará toda la información para este darse hacer la elaboración de una denuncia como tal esto lo acabamos de implementar este debido al exhorto que le hicieron llegar a Carmelita y bueno me hicieron también llegar una copia del mismo nos dimos a la tarea de hacer esto pero independientemente de esto las denuncias siempre han llegado no crean que la gente desconoce que se puede quejar o que puede denunciar y bueno las denuncias pueden ser contra servidores públicos y también contra particulares vinculados con faltas administrativas graves y bueno pues ahí encontramos toda la información referente a las mismas bueno pues nos queda claro que es importante dirigir esta denuncia al departamento correspondiente que es el tuyo Chela y este independientemente si se está denunciando con un nombre y una firma o de manera anónima tiene que ir acompañado de alguna evidencia de alguna prueba hay personas que se han dirigido a mí diciéndome que sus quejas o sus denuncias no han prosperado que las han metido y que no no han tenido ninguna respuesta ni se ha llevado a cabo ninguna sanción y bueno este es el momento de aclarar que probablemente no lo hicieron de la manera correcta en el departamento correcto y acompañando su denuncia de alguna prueba o alguna evidencia que realmente soporte aquello que se está denunciando tal vez podría ser este el caso quiero poner como ejemplo un caso que han denunciado ante mí han denunciado ante otros regidores ante la misma Contraloría pero este y se quejan de que no hubo respuesta pero creo que la licenciada Arcelia nos tiene una respuesta se trata de un empleado del gobierno que se ha comprobado que tiene otro empleo también en gobierno del estado y bueno esto la ley marca que no se debe de recibir dos sueldos en el mismo horario teniendo el mismo horario por parte del gobierno pues todos sabemos yo creo que se trata de la directora de fomento deportivo entonces la semana pasada volvimos a recibir un audio en donde dice que está justo en la Secretaría de Salud y que ahí está esta persona laborando a las dos en punto de la tarde yo lo comenté con la licenciada Arcelia y ella me dio una respuesta pues que creo que tiene muchísima lógica si no la quieres compartir chela si claro con todo gusto y bueno retomando un poquito de esto esta denuncia fue llegada desde el año pasado y en marzo de 2020 yo la derivé a la dependencia correspondiente que es oficial de mayor administrativa donde yo le menciono el artículo 23 de los municipios la incompatibilidad será analizada por la oficialía mayor administrativa del ayuntamiento o quien haga sus veces y el ayuntamiento en pleno resolverá lo que proceda esto fue el oficio que yo mandé de inicio este en 2020 en abril 2020 este la oficialía mayor le mandan en a la comisión de administración nuestra presidenta que analicen el punto y bueno este así ha ido esto ocurriendo de hecho ustedes lo trataron ya creo que fue en una sesión de ayuntamiento y derivado del mismo este volvió a retomar el caso oficial mayor en el 2021 la licenciada Alejandra García González oficial mayor administrativo me hace llegarme un oficio en el que me dice que por medio del presidente este me saluda y hace mi conocimiento que el 3 de junio del 2021 a través de la presidencia municipal se da seguimiento al caso conforme lo marcan los artículos 23 y 26 de la ley de compatibilidades para los servidores públicos reglamentarios del artículo 112 de la constitución política de estado de Jalisco eso es lo que me hace llegar a mí nada más y bueno pues posterior a ello la presidenta municipal con fecha 3 de junio del 2021 deriva el caso no sé si se lo hicieron llegar a ustedes creo que no no tiene copia marcada para ustedes aquí lo tengo yo el oficio le voy a dar lectura al mismo donde lo dirige al licenciado Carlos Alberto Higuera Fragoso autoridad investigada del orden interno de control del organismo público descentralizado servicios de salud calisco dice por medio del presidente bien cordial salud y aprovecho la ocasión para dar contestación a su memorándum 222 de general 2021 por el que remitió oficio número de fecha 7 de mayo 2021 suscrito por la autoridad investigada del orden interno de control de control del organismo público descentralizado de servicios salud calisco y por el cual solicita información acerca de si elabora o no monico flores para el municipio y en caso de este afirmativo remitir documentación certificada que lo acredite al respecto es de informarle que la C. Mónica Orozco fue elabora dentro de este municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco con el cargo de directora del fomento deportivo lo cual se acredita con copias certificadas de su nombramiento mismo que se envíe de manera adjunta al presente a fin de que si usted si lo tiene bien se formule la contestación a que haya lugar y bueno lo firma la presidenta municipal entonces ahora sí que esto está este pues donde debe de estar que es en la Secretaría de Salud porque es donde de origen tiene su base y aquí fue la ley nos menciona que es quien deberá de dar contestación y hacer lo que deba de hacer pero bueno si tenemos conocimiento ambos o los dos que en ambos lugares está trabajando y bueno este únicamente yo este hice lo que me correspondía yo no despido yo no hago nada nomás que a mí me correspondía enviarlo a oficialía y ahora sí que no me lavo las manos porque no lo no acostumbro a ver las manos pero bueno lo que está dentro de mis facultades o atribuciones como órgano interno de control lo hice en su momento y bueno ahora sí que ¿qué les digo? Gracias Chela respecto a este asunto entonces esto está en manos de la Secretaría de Salud y bueno por lo que yo entiendo está contestando nuestra presidenta a un oficio que está mandando la OPD Jalisco este oficio ella está contestando a una solicitud de la OPD donde ya el municipio está diciendo ¿sabes qué? sí trabaja con nosotros entonces a lo mejor ya la OPD salud está tomando cartas en el asunto esta es una contestación en ese sentido al órgano interno de control de la OPD bueno pues esto es para pues para que quienes acostumbran ver las comisiones edilicias pues vean que sí se le ha dado seguimiento a este caso y no solamente a este a todos los que han llegado al departamento de contraloría a una servidora a los demás regidores se les ha dado seguimiento pero como dice la licenciada Arcelia bueno pues llegamos hasta donde nosotros podemos hasta donde nos corresponde nosotros no podemos tomar las últimas decisiones no sé si haya alguien que quiera agregar algo sí Chacho adelante muchas gracias regidor Carmelita y buenas tardes a todos miren este caso me hizo recordar a uno que que pasó en la administración si más no recuerdo fue la 2007 2009 con el profesor Raúl Alcalán Paz Descanse después don Miguel Franco recuerdo que el recién nombrado jefe de unidades deportivas en aquella administración también trabajaba como no recuerdo en este momento creo que era supervisor no recuerdo el cargo exacto pero trabajaba en la Secretaría de Planeación anteriormente el famoso COPLADE fue un caso que al final del día se resolvió de una manera como debió haberse resuelto este caso es decir fue tanta la presión mediática y también este la presión dentro del gobierno municipal que decidieron ¿sabes qué? Quédate allá en el gobierno del estado porque en el gobierno del estado su radio de trabajo era de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y uno de los argumentos que se manejaban es que yo trabajo en la tarde allá en el gobierno municipal no yo sí quiero dejar en claro que los directores jefes y coordinadores sobre todo estas tres figuras que son las de primer nivel dentro de un gobierno municipal no tienen un horario de trabajo establecido de ocho a cuatro tienen un horario prácticamente de 24 horas del día cuando sea necesario y sobre todo los directores que en este caso es una dirección la de fomento deportivo lo que está sucediendo en este momento que yo francamente y lo digo con todo respeto ya no pasó nada ya no va a pasar nada estamos a dos semanas de que esta administración termine y espero que la siguiente administración no permite este tipo de situaciones y si lo permite pues ahí estaremos dando la guerra que se tiene que dar pero esta decisión ya no tiene que ver con el OPD de salud calisco esta era una decisión en su momento de la jefa del ejecutivo que es la presidenta municipal en turno porque de ella ella es la que manda sobre las direcciones sobre los jefes o los coordinadores y ella debió en su momento a ver sin decir nombres o sea el tema no es hablar de personas sino de las acciones sabes que Julanita si quieres trabajar en mi administración como directora pues pide licencia a tu trabajo allá en la secta de salud pero no puede ser posible que permitamos este tipo de situaciones no la solución era muy sencilla en su momento sabes que muchas gracias si quieres trabajar allá en el OPD de salud adelante si no dale las gracias al OPD de salud un rato y ven a trabajar conmigo pero aquí el trabajo es las 24 horas del día y más si es una dirección esa es mi mi postura pero ya no se va a hacer nada ya no se logró nada en esta mixta sobre ese tema gracias chacho adelante chela y bueno este referente a este asunto si se pueden tomar acciones aún aún este las cartas están en secretaria de salud y bueno la secretaria de salud puede tomar esa determinación de que se han devuelto los salarios que percibió por parte de la secretaria de salud al final de cuentas es quien puede decir sabes que me devuelves esa parte el ayuntamiento no pudiera en todo caso sino como menciona chachi bueno a lo mejor haberle dicho pides una licencia y es todo pero así como que devolver el el sueldo como parece ser hasta donde yo he leído no nos corresponderá a nosotros porque no no se suspendió por nosotros las cartas están en secretaria de salud en secretaria de salud puede en determinado momento decirle sabes que pues vas a reintegrar porque estabas cobrando doble doble sueldo y es donde debe de reintegrarse ese dinero así este creo que sería la cosa entonces pudiera ser que todavía pasara algo a lo mejor no desconozco lo que vaya a pasar o si de verdad ya quedó esto así no sé gracias gracias chela bueno pues yo sí quiero dejar bien claro que que por parte nuestra hemos señalado repetidas veces esta anomalía lo llevamos hasta cabildo fue presentado no recuerdo creo que por el el regidor chacho creo que fue presentado el punto por él lo llevamos a cabildo lo trajimos a comisión lo hemos tocado tres o cuatro veces en comisión lo remitimos a quien en su momento creíamos o debíamos remitirlo y bueno pues como dice el regidor chacho pues estamos a dos semanas de terminar esta administración y al parecer pues no se hizo lo que se debería de hacer pero que conste aquí en comisión que por nuestro nuestra parte no quedó que nosotros señalamos insistimos volvimos a insistir y pues no se tomaron las medidas que al parecer legalmente se deberían de haber tomado pero bueno queda queda bien asentado que nosotros hicimos lo que podíamos hacer no nos corresponde a nosotros ni pedir el salario recibido por tener dos puestos ni nos queda a nosotros no es nuestra función despedir a nadie entonces pues aquí faltó que concretara quien debería de concretar están de acuerdo y haciendo memoria ahorita recuerdo que la fue muy sencillo le digo hace hace híjoles hace 10 años más de 10 años fue muy sencillo el presidente municipal en turno le dijo a esta persona decide o aquí o allá así de sencillo y eso debió haber sido también en esta en esta administración pero hay estilos no definitivamente muy bien si alguien tiene algo que agregar yo quiero agregar algo más este comentabas en un principio que bastantes quejas y que algunas han quedado sin respuesta creo que por nuestra parte no ha sido así cualquier queja que nos llega de verdad le damos seguimiento y damos una contestación no dejamos a la gente así como que vino y nos trajo algo y no le contestemos siempre hemos dado una contestación y a lo cual yo lo puedo demostrar porque tengo las quejas y tengo la contestación en la que le digo procede no procede y este de verdad no me quedo con ninguna o con algo que alguien me pueda decir te la llevé y no me diste una respuesta cuando me das la solución no está en mis manos investigo y doy una respuesta de lo que se investigó o de lo que se hizo pero si la tienen no se refería a que han tenido respuesta que no pasa de mí o de algún otro regidor porque simplemente existe la denuncia verbal y no nos aporta ninguna prueba entonces no tiene caso pasarlo a Contraloría porque nos van a pedir la evidencia entonces pues se queda así porque algunas personas no se animan si son parte del ayuntamiento no se animan a decir su nombre ni a presentar la prueba porque tienen miedo que se les afecte en su puesto pues que pierdan su empleo otras personas pues dicen que tienen miedo a represalias entonces esas pues se quedan uno callado porque simplemente no pasan de escucharlas o de verlas y vienen por escrito y ya no podemos hacer más como se darán cuenta perdón como se darán cuenta la denuncia puede ser de manera anónima y este lo único que sí deben aportar la evidencia y puede ser anónima teniendo la evidencia no importa quién haya hecho esa denuncia entonces no lo hacen a lo mejor no es tanto por el miedo a la represalia o solamente que estén involucrados son los únicos que conocen porque bueno si es anónima cómo se van a dar cuenta quién aportó la evidencia también aquí hay que valorar esta parte que si tienen las evidencias y no se animan a hacerlo pues a lo mejor también aquí te pones a pensar bueno por qué motivo no quieren hacerlo si pueden hacerla llegar vía correo electrónico este no sé hasta un sobre con la evidencia y la denuncia y se manejaría como una de manera este anónima anónima así que así es entonces bueno pues los culpables somos todos como ciudadanos el que sigan pasando cosas así es así es porque si hay manera de que sea de manera anónima bueno lo bueno es que ya existe esta este mecanismo este mecanismo y esta presentación que acaban de subir al a la página en el departamento de contraloría y ahí dice instruye perfectamente cuáles son los pasos a seguir para que una denuncia cómo presentar la denuncia y para que esa denuncia prospere y esto pues no solamente es para esta administración esto va a continuar para las administraciones venideras y esperamos que realmente la ciudadanía haga uso de ese derecho y lo haga correctamente y así este poder tener mayor transparencia en todos los hechos de los servidores públicos si regidor chacho solo agregaría lo siguiente fíjense en base a lo que están comentando las dos en un mundo ideal pues la persona con su nombre real presenta una denuncia con los argumentos suficientes y les aseguro que llega a un buen fin el tema pero no pues no lista mucho eso si y ahorita me estaba acordando si de casos que hemos subido a sesiones de ayuntamiento en comisiones que son este denuncias con argumentación y con nombres reales y luego algunos funcionarios lo agarran personal cuando se supone que estamos dando a conocer por qué parte de nuestro trabajo las inquietudes de los ciudadanos respecto a ciertas situaciones ciertos actos del gobierno pero bueno ese es nuestro trabajo de todos modos hay que seguir así es y bueno abonando a esto mismo voy a solicitar a comunicación social en base al exhorto para que no se sienta como que quiero que a partir de la próxima administración la ciudadanía esté haciendo denuncias este es en base al exhorto o tú me dirás este regidor chachín si ya lo hacen ustedes la próxima administración el 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 publicar o comunicación divulgue o difunda el que hay una parte en la página donde puedan hacer sus denuncias pero bueno creo que si estamos nos corresponde ya que le están haciendo el exhorto y este carmenita me lo solicitó pero bueno ya como ahorita tomaron esa parte que escucharon ustedes en mi contra que tal que vuelven a decir ah o sea que ya vaya para afuera ahora quiere que todo el mundo se entere que puede hacer ese tipo de denuncias no voy por ahí este probablemente mejor sabes que ya está ya está ahí y que les toque a ustedes hacer la difusión de la misma que te parece de hecho claro que es importante el tema de la difusión de esto yo no ni sabía o sea ni sabía pues claro que son herramientas que hay que comunicar a la ciudadanía pero bueno a su beneficio a su favor con la cercanía de la entrega de recepción y como este veo este esta publicación en el en un medio que todo el mundo lee entonces a lo mejor también se van a decir ah o sea que por ahí vamos créanme que yo no no tengo nada en contra de pero tampoco quiero dar este algo de que hablar y que digan ah pues como pasó esto ahora está poniendo que denuncien si me entiendes esa parte por supuesto entonces entonces yo creo que yo me voy a quedar con que ya está en la página y espero que la próxima administración y de la difusión correspondiente carmelita este solamente que tú lo quieras hacer por parte de la comisión de transparencia lo soliciten ustedes como comisión a comunicación que sea quien quien lo difunda por parte de una petición que lo acordemos ahorita por parte de ustedes como regidores me parecería correcto que fuera de esa manera y que no fuera por parte de la contraloría para evitarme yo algún tipo de de este de periódicaso nuevamente así es muy bien claro licenciada chela mira de hecho déjenme compartirles que parte del exhorto es nos invita a difundir así es este esta esta nos invita a difundir cómo debe proceder la población o sea los pasos a seguir si ustedes leen todo el exhorto dice así que que se debe difundir para que la población se entere y sepa cuáles pasos debe seguir para hacer una denuncia a cual una denuncia cualquiera pero más bien para hacer una denuncia en contra de un mal funcionamiento de algún departamento o de algún funcionario público entonces esto se debe difundir si quieren como comisión lo solicitamos al al departamento de comunicación o a cual a cual a comunicación a comunicación y está muy fácil porque está entran a la página si recuerdan donde hicieron sus declaraciones patrimoniales había un botoncito y quedó exactamente igual en la página principal hay un botoncito de cajas y denuncias para que no anden buscando dónde o está oculto está en la página principal entonces no va a venir ningún problema para nadie y sí ojalá que quedara de esa manera lleguen al punto de acuerdo y sea de esa manera gracias bueno pues si quieren lo sometemos a votación si están de acuerdo en que como comisión lo solicitemos a comunicación que se difunda este exhorto y que se instruya a la población de cómo llevar a cabo con éxito una denuncia ciudadana ¿les parece bien? muy bien pasamos al siguiente punto regidor con gusto el cuarto punto son puntos varios ¿alguien quiere tratar algún trae algún punto vario? bueno pues no habiendo más puntos que tratar damos por terminada esta sesión de transparencia comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción siendo las 14 con 4 14 horas con 4 minutos les agradezco a todos por su presencia y espero que estén bien que tengan muy bonita tarde igualmente para todos nos vemos al ratito gracias licenciada por la regidora Luz del Carmen